La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Octavio Ortega Arteaga, negó que haber aprobado la ley Cía la Vida en un colegio católico haya sido una violación a la laicidad del Estado. Afirmó que hubo consenso de diferentes sectores y por ello finalmente se firmó el decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto constitucional. Los diputados no recibimos presión de nadie. La única presión que recibimos es la del pueblo que representamos, que nos dio su voto y que nos dio su confianza. Y les voy a decir, de nadie más recibimos presión porque los diputados somos de diferente creencia religiosa. El hecho de estar aquí es el respeto que tenemos a todas las diferentes ideologías religiosas. Quien nos invite estaremos presentes porque merecen nuestro respeto. Rechazó que la ley Cía la Vida criminalice a las mujeres. Esta ley entrará en vigor después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Aquí lo que es importante destacar es que se ha hablado mucho de que con esta Cía la Vida se criminaliza a las mujeres, lo cual eso no es así. Esto no está criminalizando en ningún momento a las mujeres porque quedaron muy bien especificados los motivos por los cuales las mujeres estarían en circunstancias de abortar y que legalmente procederían. No hay nada de crimen en esto. La promulgación de la ley dijo que se hizo con la mayoría calificada del Congreso y el respaldo de 137 ayuntamientos, pero sobre todo del consenso de los veracruzanos. Con imágenes de Boga Reyes, para DIN Noticias, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!